Colombia 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 Argentina Este es un tema importado El rey de la cumbia colombiana En México Colombia Contella en mi tierra Es una inspiración La contella en mi tierra Es una inspiración Que naciendo en la sierra Alegra el corazón Que naciendo en la sierra Alegra el corazón Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México El rey de la cumbia El rey de la cumbia Basta ya de música chatarra Basta ya de música chatarra Sonido El barraco de la cumbia He...